...a medir su juego y esperamos lo mejor para cada uno de ellos. Team Soccer versus Independiente Fútbol Club están ya en la cancha, listos para iniciar. Bien, estimado Eloy, el equipo rojo es el Independiente y el rival pues lógicamente que tiene la otra indumentaria. ¿Qué color podemos calificarle la camiseta que tiene el equipo de Team Soccer? Cardenillo. Cardenillo dice Víctor sabe de colores. Víctor sabe de colores, Víctor sabe de colores. Ya mismo nos llaman la atención si es que está solamente haciéndonos una broma. No, turquesa no, turquesa no me parece. Turquesa si le identifico, ese no es, es lo que le puedo decir. A ver, vamos con las alineaciones de los dos equipos. Cuando ya acá arrancó el partido, ¿no? Arrancó el compromiso, arrancó el partido nomás entre Team Soccer, entre Team Soccer y el plantel del Independiente. Dos equipos cuencanos, dos equipos cuencanos Team Soccer con Independiente. A ver lo que les podemos manifestar entonces al Independiente. El equipo que viste de rojo está en el arco con Patricio Vivanco con el número uno. Está Jorge Peralta con el número cuatro. Está Sebastián Gutiérrez con el cincuenta. Diego Campo Verde con el diez. Y Kenneth Matamoros con el número nueve. Mientras tanto que Team Soccer está con Diego Cando en el arco. Es el capitán también del equipo Diego Cando. También lo tenemos a Javier Brazales con el cinco. Brian Merchan con el tres. Iván Capero con el nueve. Y Alejandro Cabrera con el número ochenta y uno. Estos dos equipos, en el partido anterior, el EPA, el Live, tenía dieciséis jugadores inscritos. Mientras que la Academia de Girón tenía quince jugadores inscritos. En cambio ahora apenas Independiente tiene diez. Y Team Soccer tiene nueve. Vinieron muy reducidos para la jornada de hoy. Y esperemos que para mañana podamos tener ya a planteles completos. Porque a veces puede pesar esto. Puede pesar. De todas maneras también ya nos dejan ver poca organización de estos equipos. Tanto así que algunos, un par de jugadores, un par de jugadores en el equipo de Team Soccer, les vemos que los números tuvieron que hacer un remiendo. Tuvieron que hacer un remiendo. Nos averiguaban también por allí a través de qué señal estamos transmitiendo. A través de Achiras. A través de Achiras, lógicamente para el internet. Y para la señal en el Cantón a través de Girón TV. Cero a cero en estos primeros minutos en los que se está jugando el partido de fondo. El partido de Team Soccer con Independiente. Con esto se cumplirá ya la primera fecha. Se cumplirá ya la primera fecha de este campeonato nacional de fútbol. Sala, Serie B, el Grupo B. Se juega aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez de Girón. Cero a cero en el partido. ¿Qué es lo que se juega, Fausto, aquí en este certamen? ¿Qué es? ¿Cuál es la aspiración de los equipos? A ver, de este grupo pasan tres. De este grupo pasan tres a una instancia siguiente. A una instancia siguiente hay varios grupos que están en este campeonato. Hay grupos en Guayaquil. Hay grupos en Quito. Hay dos grupos en el Azuay. Y hay un grupo en Manaví. Son cuatro grupos, cinco grupos, que se están jugando. Dos en el Azuay, uno en Manaví, otro en Quito y otro en Guayaquil. Son los grupos que se están jugando en este campeonato nacional. De este grupo B pasarán tres equipos a una segunda instancia que ya se estará jugando posteriormente en los siguientes meses del año. La intención es que al finalizar la temporada pues hay equipos que asciendan aquí en el 2019 jueguen en la Serie A del Fútbol Sala Nacional. Bueno, entonces es un paso importante que van a dar los tres equipos que aquí resulten primeros para las aspiraciones de subir de categoría que sería o que es la aspiración, como nos ha comentado Juan Quituizaca, el poder llevar a una instancia nunca antes llegada por equipo deportivo de este Cantón Girón. Efectivamente, allí está jugando el Independiente. El Independiente vamos a irnos familiarizando ya con los jugadores. Acá está el 50. Ingresó en el Independiente. Está Sebastián Gutiérrez. Mientras que lo tiene Team Soccer con el número 3. Tocando está allá. Brain Merchan. Buscaba a Javier Brazales. Sale jugando el Independiente con Kenneth Matamoros. Matamoros, el número 9, tiene la redonda. Busca con quién actuar. Retrocediendo está buscando a sus compañeros. Nuevamente con Matamoros, el número 9. Matamoros, pase largue, profundo. Para el otro costado, Amaga. Allí estaba amagando ante la marca de Iván Capello. Ante la marca de Iván Capello. Pero el balón se le fue. Saque de banda que lo va a hacer Brazales en el equipo del Team Soccer. Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos los martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá atacaba por la derecha. Se iba con todo el jugador. El número 4 de Team Soccer. No, del independiente, el número 4, Jorge Peralta. Jorge Peralta acá está nuevamente. Brian Merchan. Merchan ahora la tiene independiente. Llegando a cerrar Brazales. Ese remate profundo de la gente del independiente. Allí está nuevamente Matamoros. Matamoros. En el otro costado está jugando para Team Soccer con Brazales. Vuelve a ganar Matamoros por el independiente. Brazales en el fondo. La tiene la gente del Team Soccer. Saca el remate. El número 9, Iván Capello. De entrada les decimos nomás, compañeros y amigos, que este partido no va a tener las mismas emociones que el partido anterior. Ya vemos el nivel. Vemos un poquito más de menos velocidad en cada uno de los jugadores. Me parece que no están completos los equipos. Habrá que ver qué otros jugadores tienen inscritos. Pero por hoy no vinieron todos. Pero por hoy no vinieron todos. El saque que corresponde al independiente lo hace Matamoros con el jugador... Con el jugador Jorge Peralta. Matamoros. Matamoros dejó la marca de uno. No pudo adiante Alejandro Cabrera. Que le manda el esférico al tiro de esquina. Tiro de esquina, tiro de esquina para la gente del Independiente que viste rojo. No se olviden, el Independiente viste rojo. Y el rival pues es el Team Soccer. Allá está. Pueden ir muy rápido. Le cogió la pereza. Le cogió la pereza. Yo creo que le cogió la pereza y el peso. Acá está nuevamente. Ingresó el 10 en el Independiente. Está Diego Campo Verde. Recién lo vemos a Diego Campo Verde. ¿De dónde estaba jugando Diego Campo Verde? Con el número 10. Quiere mostrarse. Vuelve a ganar la gente del Team Soccer Capello. Con su compañero Brian Merchan. Alta. Que no dice ahí está Campo Verde. Ahora nuevamente para Peralta. Para Peralta. Me parece que por lo que estamos viendo ahora pues la Academia y EPA Elites tienen un nivel muy superior a estos dos planteles. Acá no se nota tanto trabajo. Y eso fue gol o no fue gol. Sí fue gol señores. Golazo. Gol. De larga distancia sorprendió Jorge Peralta. Y el portero canto nada pudo hacer. Un golazo realmente. A nosotros nos quedaba la duda si ingresó o no ingresó. Oscar Barrela dijo que sí. Golazo de mecánica automotriz. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo a mecánica automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca diagonal a la gasolinera. El celular 099 124 28 75. Seguimos entonces con la transmisión a través de Achiras, a través de Girón TV. Ya nos estaban averiguando también la gente de Cuenca para poder apreciar la transmisión. Allá está Iván Cando. Sale con la jugada Iván Capero va al piso. ¿Hay falta o no hay falta? ¿Qué es lo que nos dice don Miguel García? El árbitro que está por el fondo. Por acá está Oscar Barrela. Y en la mesa lo tenemos a don Efraín Valencia. Ya está el independiente con campo verde. Con el número 50. Con Gutiérrez. La pierde la gente. Viene el Team Soccer. Sacó el remate. Capelo. Lindo remate de Capelo que también. Probando de larga distancia tal como llegó el gol de Gutiérrez. Tiro de esquina porque el portero Vivanco. La mandó al tiro de esquina que corresponde a Team Soccer. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez. Girón TV ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Contrate ya nuestros servicios y obtenga una tarifa promocional. Leoquina Cultural. Leoquina Cultural prepara el mejor concierto artístico del siglo en Girón. Viernes 29 de junio en homenaje a los 194 años de cantonización de este histórico suelo del histórico Cantón Girón. No se lo puede perder en los próximos días. Más detalles. Detalles. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro. Llámenos al teléfono 2276-432. Correcto. Hay un tiempo muerto que han pedido. Uno de los dos equipos ha pedido un tiempo muerto. Tiempo para descansar. Tiempo, pues... Tiempo, tiempo para lo que corresponde a hidratarse. Bueno, descansar no mucho han hecho los equipos en estos primeros 10 minutos que se han jugado ya. Esperemos que el nivel suma en los próximos... En esta próxima etapa y en el próximo tiempo. Correcto. Les contamos que también terminó un partido en Quito. Asimismo por la Serie B. En la casa de la selección, el Internacional le ganó 7-5 a Equinoccio. Esto en el grupo que se está jugando... Esto en el grupo que se está jugando en Quito. Por acá también hay otro... Otro grupo de Quito. Nos dice Difratel y le ganó 11-5 a Crefar. Fútbol Salas, Serie B, Ecuador. Informa Sergio Estraco. Desde la capital de la República. Son los partidos que se han jugado ya en la capital y que han terminado prácticamente la jornada. Recuerde que aquí hubo un retraso por el inicio de la primera parte. Y por eso es que estamos todavía hasta estas horas con este compromiso. De lo contrario, ya estuviéramos también sobre la parte final de la segunda parte. Pero por el retraso que les contamos, pues todavía estamos en el primer tiempo. Recién jugándose 13 minutos de esta primera parte en la que el Independiente le está ganando a Team Soccer 1-0. Y así les estaremos informando todos estos días los resultados que se dan aquí. Ya estaremos acumulando los resultados que hoy se dan en Cuenca. Los que se dan en Guayaquil. Los que se dan en Manaví. Y todos estos compromisos ya les estaremos contando. Mientras tanto que acá el equipo, Brazales, buscando a Capelo. El número 5, Javier Brazales, el jugador del Team Soccer. Se va por allá, escapándose. Pero el balón se queda en Brian Merchan, que juega con la número 3 en el Team Soccer. Saque de banda, saque de manos, que corresponde, saque de pie en este caso. Para la gente del Independiente. Ingresó en el Independiente, Don Alejandro Porocho. El número 7 la tiene, nuevamente, Buscaba Juar con Jaime Romero. No, este es Sebastián Gutiérrez. Viene, viene la segunda, así adentro. Gol de Campo Verde. Marcando la segunda, Campo Verde. Campo Verde marca la segunda. En este compromiso que ya tiene el ganador por ahora. Dos para el Independiente, cero para el Team Soccer. Golazo de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos los martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. La tiene Peralta. La hace quedar Capelo. Capelo que se equivoca, no juega para nadie. Capelo. Saque nuevamente. Para el Team Soccer, para el Independiente que viste de rojo. Quien cometía la falta era justamente quien cometía el saque. Quien sacaba el balón era el Team Soccer. Quien ejecutaba en cambio el retorno al campo de juego era el Independiente. Ahí está. La tiene. La tiene el número 7. Alejandro Moroche que ve ingresado. Sale Vivanco. Vivanco el portero titular. De el plantel del Independiente. Ahora, por el otro costado. Allá está Merichan con Capelo. Capelo. Cando deja el pórtico. Este arquero Cando. Vivanco que no puede detener el esférico. La toca nuevamente para Campo Verde. El número 10. Diego Campo Verde, autor del segundo gol. El número 50. Sebastián Gutiérrez. Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez el número 10. No, el número 50 del Independiente. Diego Campo Verde es el número 10 de los que visten de rojo. Allá lo va a cobrar Capelo el número 9. Hay alguna falta que se señaló por parte del árbitro Oscar Varela. Y viene el tiro libre para el Soccer. Se cobró y atento estuvo Vivanco. Vivanco quiere sorprender a Cando que estaba afuera. Y esto sigue, compañeros. Dos, 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 dos. Dos para el Independiente. Cero para el Team Soccer. Les comunicamos que la segunda jornada mañana empieza a partir de las 16 horas 4 de la tarde con el partido Independiente Fútbol Club versus la Academia. Y el segundo partido a las 17 horas 30. EPA Elite versus Master Junior. Esto el día de mañana, 4 de la tarde. Transmisión en vivo y directo a través de Giron TV y achiras.net.es y su Facebook Live. Hoy descansó entonces el equipo que me decía que juega mañana el segundo compromiso. Master Junior. Bonito nombre, ¿no? Master Junior. ¿Con qué nos quedamos? Si es Master o es Junior. Lo cierto que se llama así. Master Junior. Ese es el equipo que está descansando hoy. Mañana descansará el Team Soccer. El día domingo descansará la Academia. Y el día lunes estará descansando el Independiente. Y el día martes, en cambio, el cambio EPA Elite será el que descanse el último día de competencia. Cuidado el remate allá de Campo Verde intentando sorprender o buscar al portero Cando. Que por cierto, de manera sorpresiva, tapa sin guantes. Qué fuerza tendrá en sus manos, en sus dedos, sobre todo para resistir los pelotazos. Sin guantes, tapa el portero Cando. Allá está, sacando el remate Gutiérrez. Vuelve a ganar la Gutiérrez, puede sacar el remate. Gutiérrez con Morocho. Morocho con Campo Verde. Campo Verde con Peralta. Peralta con el esférico. Se fue Matamoros al... Al descansar unos minutos en... En la banca. En el equipo del Independiente. Los partidos de la tercera fecha que se jugará el día lunes. O el día domingo. El día domingo 29. Iniciarán también a las 16 horas. Y el segundo partido 17 horas 30. De la misma forma, el lunes 30 de abril. Habrá partidos 16 horas y 17 horas 30. Y la variación está el día martes. En los cuales los partidos se jugarán a las 19 horas 7 de la noche. Y 20 horas 30. Estos son los horarios. Así es que... A estar... Ustedes están pendientes de la señal de... Girón TV. Correcto. Los árbitros, por cierto. Tanto Don Miguel García. Que allí se va a encontrar ahora con Oscar Varela. Y Efren Valencia. García y Valencia son de Quito. Viajaron desde Quito. En Cuenca hay otro árbitro quiteño también. Y acá pues haciendo ya con la presencia de... No es Azuayo, pero vive en Cuenca. Oscar Varela. Son el trío de árbitros que hoy están acá. Mañana no necesariamente van a venir los tres. Van a rotar. Conversábamos con Efren Valencia. Él es de Quito. Y nos manifestaba entonces que van a rotar con el resto de árbitros. Para no comprometerse con ningún resultado. Para pitar lo que... Esté dentro de su capacidad. Y pues sin manejar resultados. Sin manejar de... Por allí de pronto... Algunos... Algunos... Algunos prejuicios que puedan tener. Compromisos. Compromisos. Más que compromisos yo creo que... Prejuicios que se puedan formar de partido a partido. De pronto ven que algún jugador está jugando demasiado fuerte. Y a veces el subconsciente del árbitro le puede fallar. Y le termina sancionando en el siguiente partido. Entonces para evitar todo ese tipo de cosas. Para que no haya una memoria de cómo jugaron el partido anterior. Cosas por el estilo. Van a estar rotando los árbitros durante estos días. Los árbitros que han venido desde la capital de la república. El señor García y el señor Valencia. Ya les decíamos que Oscar Varela pasa en la ciudad de Cuenca. Allá está el independiente. Tibio primer tiempo. Ya sobre el minuto 20. En nuestro cronómetro que no se detiene. No sé si usted Víctor lo tiene detenido. ¿En qué minuto vamos? 19. 19 minutos. Poco tiempo se ha perdido realmente. Poco tiempo se ha perdido realmente. Allá está atacando el independiente. Viene, viene la tercera. Viene la tercera. Que no, que sí. Allí está nuevamente Campo Verde. Ante la marca de Merchan. Merchan que la manda. Al saque de banda. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes y jueves. Martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Mañana entonces desde las 4 de la tarde, Iván Capello. Alta, Iván Capello. Llega a la bola, dice Capello, pero ya García sentenció la falta. Y acá Oscar Barrela haciendo las gesticulaciones para indicar la falta en favor de Independiente. La tiene el número 8, ingresó Lenín Mena. Lenín, el nombre que anda de moda hoy por hoy. Don Lenín Mena, el número 8. Lenín Mena, el número 8, ingresó en el Independiente. La tiene Peralta con Morocho. Morocho buscaba por el otro costado a Campo Verde. La pierde, la tiene Capello. ¡Capello! Lo mejor que tiene Capello es el remate de media y larga distancia. Pero todavía no logra convertir dos veces. El portero Vivanco le ha dicho que no. Mecánica Automotriz Baculima. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Baculima, más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo, son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Allí está el portero Cando. Demostró todas las habilidades del portero Cando. No se complicó, pese a que estaba allí nomás, sobre la línea de gol. Sobre la línea de gol. No tuvo temor. Ya viene, cuidado, la falta de Capello, que no dice el árbitro. La tiene nuevamente Peralta. La quedó solo para Capello. Puede ir Capello, pero su lentitud no le permitió dejar a los rivales. La tiene nuevamente Morocho. Morocho, el número 7, Alejandro Morocho. La tiene todavía Morocho. Tocando para Mena. Mena con Campo Verde o Matamoros. Y ahora está nuevamente Cando. Se va el contragolpe del Team Soccer. Puede llegar el descuento Capello, Capello. Que sí, que sí, que sí. Capello adentro. ¡Gol! Iván Capello, Iván Capello. Marca, 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 marca. La del descuento 2 tiene Independiente 1. Tiene el Team Soccer. Golazo de la segunda notaría de Girón. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar, 642. Y Eloy Alfaro, teléfono 2276-432 a su servicio. Acá están nuevamente reanudándose el partido. La gente del Independiente la tiene con Peralta. Vuelve a probar de media distancia. Cuidado con Peralta. Tiene un fusil en su pierna derecha. Ya marcó un golazo. Bueno, ya nos dio muestras de lo que puede hacer este jugador. Y la gente de la academia, la hinchada y los jugadores ya fueron a descansar. La hinchada primerito se fue ya. Bueno, Juan Quintisaca está alimentándose y viendo el partido en el graderío al frente de nuestra cabina. Correcto. Pero ya les mandó a descansar a los jugadores. Y también le mandó a descansar a la hinchada. También se cansaron. Bueno, por si acaso es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces mejor a la casita. Pero bueno, también se agotaron tocando los tambores. Nuestro amigo Juan. Tocando las bubucelas. También Cristian Ochoa. Algunos de los presentes en la barra gym de la academia. Cuidado allá viene Morocho. ¡Viene Morocho! Ese remate de Morocho. Zurdazo por encima de la cabaña de Cando. No puede hacer eso, claro. No puede hacer eso. Para que vean, algunos árbitros les decía nomás que no puede regresar el esférico al portero. Si es que el balón no había estado en campo contrario, es lo que tengo entendido. Allí se pitó y para tenerlo claro, pues conversaremos en algún momento con el árbitro. Pero se pitó, se pitó, se pitó, se pitó. El último tiro indirecto de lo que nosotros conocemos es porque el árbitro volvió a tocarla antes de que el balón llegue a campo contrario. El fútbol sale es un deporte de ataque y se castiga cuando el equipo juega a la defensiva. Una de esas maneras de castigar es cuando el arquero vuelve a tocar sin que el balón haya llegado al campo contrario. Allí está, ataca el independiente. El independiente viene con el número cinco. Sí, 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 adentro. Cristian Crespo marca. ¡Gol! Del independiente Cristian Crespo entre las piernas de Cando. Vuelve a poner una ventaja más para el independiente. Tres tiene independiente, uno tiene el Team Soccer. Golazo de la mecánica automotriz Bacu y Lima. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata Vaya Directo a Mecánica Automotriz Bacu y Lima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. La tiene Cando. Ahora la tiene Morocho. Morocho. Morocho sacó el remate. Fíjese que cuando ahora la volvió a tocar Cando, incluso el arquero no la puede tener más de cuatro segundos. Muy bien aplicando ahora sí las reglas de fútbol del señor Oscar Varela. Al contraataque. Va el independiente, va el independiente. Viene Morocho, viene Morocho. ¿Con quién? ¿Para quién? Sacó el remate. En la humanidad de brazales. El balón al saque de banda. También lógicamente el saque es controlado. Cuatro segundos tiene para hacer el saque. Sacó Peralta adentro. Fue Peralta, sí señor. Adentro Peralta. Gol. Jorge Peralta nuevamente de larga distancia. Ya lo decíamos, tiene un misil en su pierna derecha. Cuatro, cuatro, cuatro. Tiene independiente uno. Tiene el Team Soccer. Golazo de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos los martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Un saludo cordial para nuestro amigo José Tenesaca. Nos escribe, saludar, dice. ¿Desde dónde nos escribe José Tenesaca? Quisiéramos saber. Y también gracias a quienes están en la citonía. Wilson Aurelio Hernández. Saludos en Estados Unidos. A Leo Sánchez, Jack Sánchez. Liz Cáceres, Paul Bustamante. Henry Solano. A Zapateñita Net. A Miguel Bermeo Merchan. Isabel Romero. Hay gol, hay gol, hay gol. Acá sí, señor. Gol. Del Team Soccer. Brian Merchan. Brian Merchan a la salida del tiro de esquina. Se descuida la defensa del independiente. Y Brian Merchan pone la segunda para el Team Soccer. Dos tiene el Team Soccer. Cuatro tiene el independiente. ¡Bien! Capelo con la pelota. Brazales con Merchan. Casi el balón impacta en Oscar Varela. Allí está. El jugador Kando. El jugador Kando quiere hacer todo. Ya mismo hace un gol. O ya mismo le hacen uno. Quiere hacer todo. Por poco viene a sacar y el mismo hace el lanzo el pelotazo. Así está jugando Kando. Se lo ve que es bastante hábil con las piernas también. Pero está abusando de esa confianza que le da el equipo. De esa autoconfianza que también tiene él. Y en cualquier momento le pueden sorprender. Porque viene a jugar hasta en media cancha. Allí está Campo Verde. El número 10 de el independiente. La tiene Morocho con Campo Verde. Campo Verde con el remate. Y en la humanidad. Peguen la humanidad. Del número 12 Carlos Álvarez. Y el balón que se va al saque de banda. Mauricio Cigua dice juegan bien. Tienen buen toque. Cuatro segundos de contada a Varela. A la gente del independiente. Ya llevamos media hora de juego. Y le sacaron a Kando. Y entró el portero. Galo Sanizaca. Galo Sanizaca en el arco. De el Team Soccer. Viene, viene la quinta. Viene la quinta. Sí, que sí, que no. Que no. Se abrió demasiado. Campo Verde dejó la marca del portero. Sinizaca. Pero luego se quedó sin ángulo. Y no llegó la quinta. Esto sigue cuatro para Independiente. Dos para el Team Soccer. Cuando de reparar el motor de su vehículo. Se trata. Vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia. Del maestro Rómulo Baculima. Según la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca. Diagonal a la gasolinera. Allá está nuevamente. La gente del independiente. Cuidado, le sorprenden. Buscando estaba en la presencia de Sebastián Gutiérrez. Que está también de regreso en el campo de juego para el independiente. Sebastián Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez. La tiene Campo Verde. Con Morocho. Morocho. Va a jugar hacia atrás seguramente. No hay mucho movimiento de estos dos equipos. Más rapidez. Más profundidad de juego. Mejor rendimiento. Mejor predisposición. En el partido anterior. Realmente, si desconocemos cuál sea el nivel de estos dos equipos. Hoy los vemos bastante disminuidos. Y lentos. Sí, sí, sí. Los vemos disminuidos en número también. Solo 10 jugadores trajo el independiente. Y solo 9 trajo el Team Soccer. No sé si es que los jugadores que faltan puedan tener un... Desconocemos su rendimiento. Pero de no ser... De no tener un rendimiento mayor al que estamos viendo. Desde ya estamos viendo dos equipos que están por debajo del nivel de los otros planteles. Sobre todo de Epa Elay. Y del conjunto también de la Academia. Que hoy mostraron un nivel superlativo en comparación a lo que estamos viendo en este partido de fondo. Bueno, juegan tan lento que me recuerdan a un amigo que vive en la calle Córdoba. A un amigo que vive en la calle Córdoba. Dejó una gran incógnita. Dejó una gran incógnita. Valdamente. El equipo del independiente. El equipo del independiente con el número 9. Kenneth Matamoros. Regresó al campo de juego. Kenneth Matamoros con Morocho. Allá está Peralta. Y adentro. El gol, el gol, el gol, el gol. Gol. Llegó, 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 llegó la quinta del partido. Llegó nomás el gol de Campo Verde. Campo Verde fue el que sacó el remate. Y marca su segundo gol personal. Golazo de la segunda notaría de Girón. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atiende en la calle Bolívar. 6.42 y Eloy Alfaro. Llámenos al teléfono. 22, 76, 4, 3, 2. Y el marcador nos indica 5 para Independiente. 2 para el Team Soccer. Aquí va a haber bastantes goles. Aquí va a haber bastantes goles. Ya llevamos 7 en todo este primer tiempo. La tiene Morocho. Morocho ya. Con Campo Verde. Era Gutiérrez también. Gutiérrez también. Pero ahora la tiene el número 61 que ingresó en el Team Soccer. Moisés Tapia ingresó en el Team Soccer. Cuidado, ahí está Gutiérrez. Gutiérrez. Para Campo Verde. Y el balón se le fue por arriba. Y el balón se le fue por arriba. A Campo Verde y no marcó la sexta. Estaba solo ante el portero. Ante el portero San Isaac. Acá Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea. Sea a los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visitenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá tenemos nuevamente Morocho. Ya debe estar por casi terminar este primer tiempo. 34 minutos ya prácticamente que se han jugado en el tiempo sin las paralizaciones que normalmente lo hace la mesa de control. La mesa pues hace paralización en todo momento que el balón deja el maderamen. Y allá está nuevamente Morocho. Morocho con la redonda. La tiene Morocho. La perdió. En el fondo está Álvarez. Saca el balón. Impactaba. Impactaba en Matamoros que se fue al saque de... Ahí había falta. Falta de brazales sobre Morocho. Falta de brazales sobre Morocho. Y va a continuar esto cuando hay un... A ver, se pide un minuto me parece. Que es lo que se ha solicitado por parte de los... Algo se sentenció. Pero ya enseguida se arreando del partido. 35 minutos ya. Esto en cualquier momento se acaba en la primera parte. Desde el fondo está Brazales con Capello. Capello puede tocar con su compañero. Pero lo dejó en el camino. Capello. Se demoró una eternidad. Ahora se va al contragolpe. La tiene Matamoros. Matamoros. La pierden de Brazales. Brazales puede tocar. Sí, lo hace con Merichan. Ahora con Capello. Lindo remate de Capello. Pero el poste le dijo que no. Al jugador del Team Soccer. Este Capello. Lento, lento. Larguilinio jugador. Un poquito, tal vez, pesado se lo ve. Pero pesado por los movimientos. No, no, no. Y acá viene, viene, viene. Sí, 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 sí. Se adentro. Gol. Gol. De Sebastián Gutiérrez. 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 Marca la sexta para el Independiente. Seis tiene el Independiente. Dos tiene el Team Soccer. Golazo, golazo de Girón TV. Girón TV le ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Contrate ya y obtenga una tarifa promocional. Tira libre para el Team Soccer. Allá está Brazales. Será Brazales con Melchán. Se viene Campo Verde. Va a venir Campo Verde. Se apuró Campo Verde. Se apuró Campo Verde. De larga distancia quiso sorprender al portero Zanizaca. Pero no pasó del susto. Está Brazales desde el fondo. Este jugador un poquito con sobrepeso. Pero lindo. Remate, remate, remate. Brazales y Vivanco manda al tiro de esquina. Cuidado. Este Team Soccer tiene unos jugadores medio con algo de sobrepeso. Un poquito no tan... Con tanto movimiento. Pero a veces también tienen de las buenas jugadas, de las buenas actuaciones de estos jugadores. Y se acaba, se acaba el primer tiempo. Seis para Independiente. Dos para el Team Soccer. Fin del primer tiempo, dicen los árbitros. Habrá unos cinco minutos, un poco más de espera. Y pues termina la primera parte con un marcador abultado. Seis a dos. Gana el Independiente. A ver qué sucede en la etapa de complemento. Esperamos que tenga un poquito más de rendimiento. Porque si lo vemos, falto de velocidad de este primer tiempo. Los espectadores, los espectadores abandonan el recinto. Hay pocos que van quedando en las dos graderíos de este escenario deportivo. Muy lento el compromiso, digamos, hasta un tanto aburrido. Y es por eso que la ciudadanía opta mejor por retirarse ya a sus viviendas. Para mañana, para mañana a partir de las cuatro de la tarde, tendremos los compromisos en vivo y directo a través de la señal de Girón TV y el Facebook Live de Achiras. El Independiente contra la Academia, el equipo local, jugarán a las cuatro de la tarde. Y EPA Light versus Master Junior a las diecisiete horas treinta. Así están los partidos programados para el día de mañana, que esperamos sea con mayor presencia de público y que los equipos también den, demuestren mayor entrega para deleite del aficionado. Y les recordamos que Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Ajengua, la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, tres treinta y seis de Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. La cascada, salón de recepciones, brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes, grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etc. Estamos en la calle Bolívar y Paca y Bamba. ¿Tiene problemas con su vista? ¿Deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe y deje su salud visual en manos de profesionales. Óptica, control, visión, prevención para su visión. Visítenos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención, lunes y jueves de nueve a trece horas y de catorce a dieciséis horas. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle tres de noviembre, cinco ochenta y tres, y Eloy Álvarez. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de veinticinco años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón, Cuenca, diagonal a la gasolinera. Girón TV le ofrece internet ilimitado directo a su hogar, mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Contrate ya y obtenga una tarifa promocional. Leoquina Cultural prepara el mejor concierto artístico del siglo en Girón, viernes veintinueve de junio, en homenaje a los ciento noventa y cuatro años de cantonización. No se lo puede perder, ingreso libre. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar, seis cuarenta y dos, y Eloy Alfaro, teléfono veintidós setenta y seis, cuatro, tres, dos. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook de Equash Shopline. Equash Shopline. CAD Construcciones, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono veintidós setenta y cinco, cuatro, doce, junto a la farmacia del doctor Telgado. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta, dentro y fuera del cantón Girón. Trabajamos desde las seis horas hasta las diez de la noche. Contáctenos al veintidós setenta y seis, cero, once. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calles Antonio Flor y Calderón, esquina. El sindicato de choferes profesionales del cantón Girón, informa que las matrículas están abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al veintidós setenta y cinco, uno, dos, uno, o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres, lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Teléfono veintidós setenta y seis, siete, noventa y tres. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. La Colina Agro Tecnología ofrece lo mejor en abonos de orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro ocho de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total o pida su asesoramiento al cero noventa y nueve trescientos cinco setenta y dos cuarenta y tres. GAT Municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense. Achiras de Corazón de Nueva York apoya también al club gironense La Academia. Girón TV y Chabelo TV en vivo y directo llegando a las incidencias del Campeonato Nacional de Fútbol Sal, la Serie B. Liga Deportiva Cantonal de Girón también apoya al equipo La Academia del Cantón Girón. En breves instantes empezaremos con el segundo tiempo entre los equipos Team Soccer e Independiente que están en estos momentos haciendo labores de estiramiento y echar las técnicas de parte de sus entrenadores para ir a esta segunda etapa de este cotejo que es el final en esta primera fecha que se ha jugado aquí en el Coliseo de Deportes. Esteban Lucero del Cantón Girón que en esta ocasión es la sede de estos cinco equipos que están jugando. Mañana reiteramos a partir de las cuatro de la tarde. Sí señor, mañana entonces esa será la segunda jornada. También invitamos a todo el público pues amante de este deporte que se den cita. Acá al Coliseo Esteban Lucero Álvarez para la segunda jornada. A los aficionados de Girón, dieciséis horas juega la Academia. La Academia esperamos ver más gente que la de la que hoy tuvimos. Cerca de unas doscientas personas casi llegaron a apoyarle a la Academia. Pues mínimo mínimo ciento cincuenta estuvieron apoyando a la Academia. El resto de gente también estuvo con EPA Elite. Pero los planteles de Team Soccer y la Independiente no trajeron mucha gente. No trajeron mucha gente, se quedó pocos realmente en la parte frontal del escenario. No vemos más allá de unas cuatro personas. Siete exactamente. Mientras que en la parte posterior a las cámaras pues tenemos unas doce, quince personas no más. Y las cámaras como siempre de Girón TV. Mañana esperamos pues medio coliseo por lo menos para el segundo partido de la Academia. Que esperemos siga por esta racha en la que ha empezado bien. Y vaya empezando a formar también ya su camino de adueñarse de primero hacer respetar la localidad. Y luego adueñarse también de las posiciones primarias de este grupo que le significarían una clasificación a la siguiente parte. Ahí está conversando el árbitro García con Cando sobre esa jugada que aconteció en el inicio de la primera parte. Pues cuando le sancionó un tiro indirecto. Va a arrancar la etapa de complemento. Va a arrancar entonces la etapa de complemento para esta segunda parte. Donde está ganando seis. Seis, seis. Tiene Independiente. Dos tiene Team Soccer. Vemos que hay una diferencia abismal realmente. Team Soccer. No se ha demostrado una buena organización ya de estos dos planteles. Los dos equipos anterior recuerdo que tenían bebidas preparadas por ellos. bebidas hidratantes por ellos. Acá no estamos juzgando. Estamos solamente informando cada uno de los actos que hace cada uno de los equipos. Y pues eso habla del nivel organizativo que tienen estos equipos. En cambio eso no vemos acá en estos dos planteles. Ni en Team Soccer ni en el Independiente. Esperemos que de pronto la gente coordinadora de todo lo que es la hidratación. La gente que hace falta en los equipos de los dos planteles de esta noche. Pues ya mañana los tengamos completos. Digo esto por el bien del espectáculo. Por el bien de este grupo. Que tenga un nivel alto. Que tenga un buen nivel. Cosa que pese a tener muchos goles. Entonces no creemos que este partido sea del mismo nivel que si lo vimos en la primera parte. En la primera parte. Va a arrancar la etapa de complemento. Sí señor. Oscar Varela. Oscar Varela. Oscar Varela. Le hizo sonar el silbato y el show del fútbol. Comenzó, comenzó, comenzó en la segunda parte aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Seis tiene Independiente. Dos. Tiene el Team Soccer. Allá está en Campo Verde. Con el jugador Matamoros. Este con Morocho. Morocho buscaba Gutiérrez. Se le escapa Brazales. Ganó Morocho. Tiene que ser. Tiene que ser. Y se equivoca ante el jugador Merchan. Brazales también se equivoca. Una serie de equivocaciones en el equipo del Team Soccer. En el arranque mismo de esta segunda parte. La tiene en la mente Morocho. Morocho jugando con el otro costado. Volvieron a pitar, ¿verdad? Entonces confirmado. No puede tocar el balón el arquero. No puede tocar el balón el arquero mientras el balón no haya estado en la cancha contraria. Así de simple es el fútbol Sala. Bueno, de simple para los árbitros, ¿no? De ahí tiene algunas reglas medio que no se las comprende fácilmente. Una de ellas podría ser esta. La mayoría no la aplica. La mayoría no la aplica. Allí está Campo Verde, el número 10 con Matamoros. La perdió. La perdió. La tiene ahora el juvenil. El 74. Y Christopher Armijos entró en Team Soccer. Christopher Armijos. A que que le corresponde al independiente. Lo va a ejecutar Campo Verde. Diego Campo Verde. Jugando con Matamoros. Allí en el fondo con Morocho. Morocho. Morocho tiene el número 7. Alejandro Morocho. Dos minutos de esta segunda parte. Viene, viene, viene Capello. Viene Merchan. La tocó para Abrazales. Y de manera increíble. No, era el jugador Armijos que se la perdió. Llegaba bien, pero su remate demasiado alto. Se fue nomás a pegar en el parante del portero. Del portero. Ya no está Vivanco. En el independiente. Ahora lo vemos a Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, el arquero suplente. En el independiente. Saque, saque, que le corresponde al independiente. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Atacaba el independiente. Campo Verde. Campo Verde la mandó, la mandó. Por el costado. Nuevamente Brazales. Con Capello. Desde el piso ganando Morocho. También la tiene Campo Verde. Amaga nuevamente con Morocho. Número 7. Tranco largo. Va a entrar Morocho. Ahora para Gutiérrez. Tocó bien para Morocho. Se quedó un poquito lento Morocho. Se quedó un poquito lento Morocho. Y esto se mantiene, se mantiene. Seis tiene independiente. Dos tiene el Team Soccer. Seis a dos ganó independiente en este segundo partido del Nacional de Ascenso Grupo B. Aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez del Cantón Girón. Hay otros grupos que se están jugando. Ya les vamos a dar toda esa información, por cierto. Ya les vamos a dar toda esa información. de los otros grupos, donde se están jugando los otros grupos. Ya les vamos a brindar esa información. Pero por ahora les ratificamos que acá está ganando. Está ganando el Independiente. Bueno, en la ciudad de Cuenca, el grupo A. El Fausto juega el Avicet. El Juego Bonito Atlético-Cuenca. La UNE, Anderson y Arbis Klopp. Acá hay un gol, acá hay un gol. Sí, 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 señor Morocho. Morocho, Alejandro Morocho marca su primer gol. Gol. Alejandro Morocho cerró la pinza y marcó la séptima. La séptima para su equipo. La séptima, siete tiene Independiente. Dos tiene el Pink Soccer. Usted tenía información de los otros grupos, estimado Eloy. Efectivamente, el grupo E, que está jugando en Quito, juegan Crefar, Di Fratelli, Equinoccio e Internacional. Esto es el grupo E, que reiteramos, juega en la capital ecuatoriana. El grupo D, que se juega en la ciudad de Jipi Japa. Los equipos Divino Niño, Paján, el grupo 7 y Lazio. Grupo 7 es el nombre del equipo, ¿no? Y Lazio. Y en la ciudad de Guayaquil, Alianza Naranjito Sport, Los Lagartos y Universidad Católica. También juegan Alianza Fluminense. Con el Fluminense se completa el grupo. Eso en la ciudad de Guayaquil, también en el grupo C. Prácticamente hay cinco grupos, ¿no? El grupo A, que se juega en Cuenca. El grupo B, que se juega en Girón. El grupo C, que se juega en Guayaquil. El grupo D, que se juega en Manavín. Y el grupo M, que se está jugando en la casa de la selección. Donde ya les contábamos, Internacional le ganó Equinoccio. Y Di Fratelli le ganó a Crefar. De Cuenca también les contamos que Abicep le ganó a Yogo Bonito. Cinco a dos le ganó Abicep. Abicep hubo un campeonato hace pocos días que se jugó en Cuenca. Un campeonato que era preparatorio para este Nacional de B. Participaron todos los equipos que están divididos, tanto en el grupo A y en el grupo B. Todos estos equipos. Y Abicep se coronó campeón. Y allí, en cambio, la Academia de Girón jugó hasta las semifinales. Habría que averiguar con Juan Quintisaca a ver si en el partido del tercer puesto terminaron terceros o cuartos. Pero lo cierto es que llegó a semifinales en ese grupo de diez. Por eso estos rivales se conocen bastante. Ya más o menos tienen lo que pueden presentar en este campeonato. En ese torneo de preparatorio que lo jugaron hasta hace dos semanas en la ciudad de Cuenca. Y acá, siete a dos, sigue ganando el Independiente. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Siete minutos ya de esta etapa de complemento. Y allá el árbitro se quedó discutiendo. El árbitro García se quedó discutiendo con el jugador del Team Soccer. No, del Independiente. La tiene Peralta. Jugando con Campo Verde. Este con Gutiérrez, el juvenil. Nuevamente para Peralta. Con Campo Verde. Este con Morocho. Morocho. Nuevamente con Peralta. Peralta con Morocho. Están tocando desde el fondo. Intenta salir jugando la gente del Independiente. Tranco largo de Morocho. Va a ir Morocho. Buscaba Campo Verde. Pero Campo Verde se frenó un poquito. No le entendió la jugada. Y allí se cortó. Allí se cortó el contraataque. Para el equipo del Independiente. A ver qué tenemos entonces en estos minutos. Si vemos más goles. Si tenemos más goles. Va a ingresar el 54. Ismael Yivisaca. En el Team Soccer. Ingresó justamente. Se fue por Iván Capello. Ya no jala. Ya no alcanza. Ya no le da el físico a Iván Capello. Que termina agotado en estos minutos. Marcó un gol. Iván Capello. Sí señor. Sí marcó un gol. Iván Capello. Para el equipo del Team Soccer. Lo tenía Brazales. Buscando está para Yivisaca. Saque de banda. Para el Team Soccer. Doctor Víctor Barros. Notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar. 642. Y Eloy Alfaro. Teléfono. 2276-432. Allá está Brazales. Para quien. Para nadie. Peralta la deja pasar de largo. Y ese balón que va a corresponder al saque de banda. Al saque de banda. Sigue en el arco del Team Soccer. El portero Sanizaca. Le mandaron a la banca. A don Diego Cando. No sé si por abusar de sus buenas condiciones con las piernas. Salió un par de veces. O en algunas oportunidades dejó el arco desguarnecido. Y por eso parece ser que le quitaron el puesto en el arco. Y ahora está el portero Sanizaca. Al contraataque. Allá están Brazales. Brazales con Merchan. Merchan. ¿Para quién? Para el portero Álvarez. Ahí está Gutiérrez. Campo Verde. Campo Verde. Va a sacar el remate. Campo Verde. Sanizaca le dice que no. Allí se corta la oportunidad de gol para el Independiente. La tiene nuevamente. Peralta. ¡Peralta! Fuerte falta de... Roja. 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 Roja para Brazales. Roja para Brazales. No sé si ameritaba la roja. Fue fuerte, ¿ah? Fue fuerte. Seguramente el árbitro García vio intención de ir a hacer daño a Peralta. Le hizo daño. Realmente debe... Debe estar tal vez consangrado en la sal. Tal vez. Posiblemente veamos si podemos tener... No, me parece que no. No hay ningún sangrado. Si hay. Pero va a salir del campo de juego. Fue fuerte el choque. Nosotros no le vimos con intención. Vimos que era por el ímpetu de la jugada. El árbitro seguramente determinó que había intención y por eso le mostró la roja sin titubear. Nosotros pensamos que era para amonestación para una amarilla no más. Pero le mostraron roja directa y Brazales de seguro. Pues ya se perderán también el resto del partido. Y habrá que ver cómo está el reglamento si es que se pierde el otro partido. Y le mandaron al graderío al señor Brazales. Pepe Patiño dice cuál es el equipo de Girón. Estimado Pepe, en este instante juegan los dos equipos. Son de la ciudad de Cuenca. El partido primero que se jugó estaba jugando el equipo del club, la academia que representa al Cantón Girón. Invitado cordialmente mañana a las 4 de la tarde estará jugando la academia de Girón. Con el independiente fútbol club de la ciudad de Cuenca. 16 horas mañana en vivo por Girón TV y achiras.net.es Muy bien. Acá está nuevamente el independiente con Campo Verde. Allá está nuevamente, ingresó Campo Verde. Campo Verde, sacó el remate, sacó el remate. En segunda instancia el portero San Izaka peleando con Gutiérrez. También con Cristian Crespo que ingresó nuevamente en el independiente, el número 5. Allí está, dorsal número 5. ¡Oh, Crespo! Salve el portero. ¡Otro pelotazo de Morocho! Y al fondo, ¡gol! Alejandro Morocho, Alejandro Morocho. Pone la octava del partido sobre el minuto 13 de la etapa de complemento. Ocho tiene el independiente. Dos, 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 dos. Tiene Team Soccer, golazo de Leoquina Cultural. Leoquina Cultural prepara el mejor concierto artístico del siglo aquí en Girón. Viernes 29 de junio en homenaje a los 194 años de cantonización de Girón. No se lo puede perder. Entrada libre. Correcto, sigue. Sigue el compromiso. Sigue el compromiso. Acá, con el partido que está ganando el independiente, 8 a 2. Un marcador abultado. Podríamos pensar que es buen partido, pero yo realmente me quedo con el primer compromiso. Más apretado del marcador, quedó 7 a 3. Pero este es un marcador, este es un marcador que no, no nos, si bien tiene muchos goles, pero de mejor rendimiento el partido anterior. De mejor rendimiento el primer partido, se va al contraataque, ingresa nuevamente Capello ante la ausencia de Brazales. Pues Capello es el que tiene que hacer todo, Capello es el que tiene que hacer todo. Allí está nuevamente Tapia, no es Tapia. El 54, Giri saca. Este es Tapia, el 61 con Capello. Capello con la redonda. Tocando para el otro costado con Merchan. Merchan con Capello. Ahora la tiene. El 61, saque el remate Moisés Tapia. De Team Soccer. El balón pasó lejos, lejos, lejos del portero. Del portero Álvarez. Latiendo en mente Campo Verde. Campo Verde con Morocho. Ataca el independiente, llegando a campo contrario. Campo Verde. Campo Verde. Hace gala de su habilidad. Pero ante la marca de nadie, lejos está la presión. Latiendo en mente Campo Verde con Morocho. Morocho. Siempre hace esas. Amaga ahí por fuera y por dentro. Enganchándose adentro. Latiendo en mente Crespo el número 5. Crespo el número 5. Morocho nuevamente. Allá está Gutiérrez. Gutiérrez el juvenil. Tocando para Morocho el balón al saque de banda. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar, 642. Y Eloy Alfaro. Estamos a su servicio, a su disposición. Al teléfono, llámenos al 2276-432. Doctor Víctor Barros, segundo notario del Cantón Girón. Llevamos 15 minutos. 15 minutos de esta etapa de complemento. Y el marcador nos indica. El marcador nos indica. Ocho tantos a dos. Recupera Capello. Tocando para Merchan. Ahora nuevamente Capello. Este es Merchan. Va a sacar remate. Viene, 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 viene. Viene, venía Andrés Tapia. Moisés Tapia. Pero el balón se fue por encima. Al contragolpe. El Independiente. La tiene en el fondo. Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Va a marcar. Le pedía Crespo. El contraataque nuevamente. Empieza a tener algo de ritmo este partido. La tiene allí. Moisés, Moisés. Viene, viene el tercero. Gol. Iván Capello. Iván Capello. Marca, marca, marca. La tercera para Team Soccer. Golazo de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Allá están. Nuevamente. La tiene la gente del Team Soccer. La tiene la gente del Team Soccer. Ahora la tiene el Independiente. Sacó el remate. Llega Crespo. Crespo. Con el 51. Ahora sí ingresó ya un nuevo juvenil en Independiente. Este es Jaime Romero. Jaime Romero. Con Campo Verde. Con Morocho. Con Campo Verde. Va a llegar. Va a llegar. Llegó Crespo. Pero también llegó el portero. Sanizaca. Sacó el balón. La tiene Morocho. Morocho. Con Campo Verde. Con Crespo. Morocho. En el cuerpo de Merchan. La manda al saque. Al saque de banda para la gente de Rojo del Independiente. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima. Son la garantía de nuestro trabajo. Visitenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Piden un tiempo muerto, un minuto de descanso, los dos equipos, tanto el Independiente como el Tinso, que la aprovechan de este minuto para hidratarse en algunos casos, para refrescar la parte física también. Y lógicamente también para las indicaciones de parte de los entrenadores. Acá está entrenando el número 8, está calentando el número 8. Es Lenín Mena. Lenín Mena calienta también en el equipo. Calienta también en el equipo de el Independiente. ¿Qué pasó, Fausto, con el jugador expulsado? El jugador expulsado... ¿Ingresa otro? Claro, sí, el jugador expulsado ingresa dos minutos después de entre otro. Dos minutos después de entre otro. Y justamente recuerde que Iván Capello había salido a descansar, pero ya pasaron los dos minutos y inmediatamente ingresó Iván Capello ante la ausencia de brazales. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué pasó con la camiseta de brazales? Le cuento que le están acomodando el número con algo de cinta para que ingrese al campo de juego. Cando, que tiene el número 1. A ver si es que le permiten, a ver si es que puede. Este Team Soccer me queda bebiendo su organización. Me queda bebiendo su nivel organizativo del plantel del equipo del Team Soccer. Que de Team, parece ser que no le queda mucho. Y allá viene el segundo otro gol... ¡Gol! Del Team Soccer... Marcó Moisés Tapia, Moisés Tapia marcó la cuarta. Marcó la cuarta, 8 tiene el independiente, 4 tiene el Team Soccer. Sobre el minuto 20 llegó esta conquista del Team Soccer, 4-4, primer gol de Moisés Tapia, 4 tiene el Team Soccer, 8 tiene el independiente. Bueno y todos los equipos de este campeonato compraron zapatos en calzado Sebastián Fausto. Los zapatos goleadores que tienen allí. Zapatos con planta de goma. Exactamente. Usted los consigue en calzado Sebastián y acá algo pasó vuelta Sanizaca, salió el portero Sanizaca y Cando que se aprestaba a ingresar con la camiseta al campo de juego a actuar, a jugar. Ahora regresó al arco el portero Diego Cando. Qué cosas que se ven en el equipo del Team Soccer. La tiene el campo verde por el independiente. Falta, falta de Tapia el autor del último gol para el Team Soccer. Y ahora que se apresta, pide que haya la distancia respectiva, la tiene el campo verde con Mena. Mena para el jugador Peralta. Mire Peralta vino con algo en su nariz. Después del golpe de brazales significa que sí hubo sangrado. Si hubo sangrado, hubo sangrado finalmente, por eso Peralta regresa con algún tapón en sus fosas nasales. Es lo que podemos apreciar a la distancia. La tiene Peralta nuevamente con campo verde. Campo verde con Peralta. Peralta puede jugar con Mena. Mena, Lenin, Mena tocando para el otro lado. Para Diego Campo verde, Campo verde con el juvenil. La pierde y ahora el contraataque Team Soccer. La tiene Mena, el jugador, el jugador Tapia. Tapia, Tapia, Tapia. Nuevamente allí está Tapia, el juvenil. Falta de Tapia. Perdió el esférico y luego no tuvo más que cruzarle la pierna. A destiempo, llegó a destiempo. Falta que corresponde al Independiente. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar, 642. Y el hoy al faro, teléfono 2276-432. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón, Cuenca, diagonal a la gasolinera. Acá atacaba el Independiente. Y Peralta le pusieron un lindo pase. Pero no le alcanzó, no pudo hacer nada. Y esto sigue igual. Ocho tiene Independiente, cuatro Team Soccer. La tiene Tapia, Tapia. Este no era Tapia. Era el otro juvenil que está actuando. Tapia, el otro era Ismael Llibizaca. Ahí sí lo tiene la Merchan. Mestran, Merchan para Llibizaca. Llibizaca, Llibizaca ante la marca del Independiente. Se quedó nuevamente Merchan. Este es Capello. Capello, cuidado, se equivoca. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Va a llegar y allí Diego Cando. Diego Cando que se va de palabras con Campo Verde. Había mala intención de Cando. Que no dijeron los árbitros, no sentenciaron nada. Y esto continúa. Y está discutiendo todavía Cando con el árbitro García. Este Cando se las sabe todas. Las hace todas. Se inventa todo. Se inventa todo. Diego Cando, el portero del Team Soccer. Gino TV le ofrece Internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Contrate ya nuestros servicios y obtenga una tarifa promocional. Estamos ubicados en la calle Bolívar frente a la casa de los Tratado. Somos Gino TV, ahora con servicio de Internet mediante fibra óptica. ¡Linda triangulación! ¡Linda triangulación! No llegó Peralta. Le puso muy larga el jugador Mena. Si de no ser por esa jugada, realmente podríamos estar cantando un nuevo gol. Hay una falta. Hay una falta que le corresponde cobrar a la gente al Team Soccer. Falta que comete el Independiente. Volvió a la cancha Matamoros con el Independiente. Se equivoca Cando. Se equivoca Cando. El portero del Team Soccer. Relativamente el Independiente. Está Campo Verde tocando. Buscando a Mena. El juvenil. El juvenil Jaime Romero al piso. Falta ó saque nomás. Vamos a ver qué sentenció Oscar Varela. Saque nomás. Lo va a ejecutar Capello. Lo va a ejecutar Capello. Y ahora. A ver qué se va a señalar. Algo hubo. Algo hubo. Se sentenció pero. Jugada a favor del Team Soccer. Allí lo tiene en mente Cando. Cando para Capello. De media distancia. De larga distancia. Capello. 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 Puede venir uno más. Puede venir uno más. No llegó. El balón a las manos del portero Álvarez. Álvarez. Le tocó para su compañero. Allí están tratando de salir jugando. Llevamos ya 26 minutos. Tiempo corrido. Tiempo recorrido. 26 minutos. 8 tiene el Independiente. 4 tiene el Team Soccer. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea. Sea a los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítanos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata. Vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón, Cuenca, Diagonal a la Gasolinera. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642. Y el hoy al paro teléfono 2276-432. ¡Ahí adentro, sí señor, adentro de Peralta! ¡Gol! Jorge Peralta parecía que perdía el esférico. Le dejaron muy retrasado. Pero Peralta se acomodó y sacó un furibundo remate al primer poste de Cando. Cando que se juega. Cando que se acuesta sobre el maderamen. Y el balón ingresó por el primer poste. Ese poste tenía que cubrir Cando. Sin embargo, se dejó virar, se dejó caer. Y dejó libre ese espacio para que llegue la conquista de Peralta. ¡Nueve, nueve, nueve tiene! ¡Nueve tiene independiente! ¡Cuatro tiene el Team Soccer! Leoquina Cultural prepara el mejor concierto artístico del siglo en Girón. Viernes 29 de junio en homenaje a los 194 años de cantonización de Girón. No se lo puede perder. Entrada libre. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle. 3 de noviembre, 583. Y el hoy Álvarez. Vamos ya al minuto 28. 28 minutos. Acá se determinó que el balón salió. Se determinó que el balón salió. La tiene Capello. Capello ante la marca de dos. Prevaleció la presencia de Capello. Saque de banda. Lo va a ejecutar Peralta. A ver, algo sucedió también y es un mal saque. Tiene que asentar el balón, claro. Tiene que asentar bien el balón. Por eso lo son, entonces, yo... 9-20 jam. La tiene Cando. Cuidado. Falta de Cando. No. Falta de Mena. No. Falta de Cando. Falta de Cando. Claro. Abusó de la forma en la que protegió el esférico. Y el árbitro García sancionó la falta que le corresponde al independiente. Rapidísimo de piernas el arquero Cando. Allá está nuevamente Gutiérrez. Ingresó nuevamente. Retornó al campo. Allí está Álvarez. Saca el remate. En el cuerpo de Iván Capello. Veterano jugador. Digo veterano, ¿no? Porque ya en el sentido de experiencia, la mayoría acá están de 25 para abajo. Pero ya Capello es un jugador reconocido a nivel de los campeonatos de indoor fútbol en la ciudad de Cuenca. Y hoy lo vemos jugando acá, fútbol sala, a Iván Capello. Y ahora, nuevamente, balón parado. Le corresponde al Team Soccer. Tiro libre ofensivo para el equipo del Team Soccer. Cuando estamos también pendientes ya de lo que es minuto 30 prácticamente. Independiente, se nos acerca el final. Viene el remate de Álvarez. Pero se fue desviado. Y esto continúa con la misma historia. Nueve tiene Independiente. Cuatro tiene el Team Soccer. La tiene Matamoros. Matamoros se amagó, se amagó solito. Falta. Están pitando todo, ¿eh? Están pitando todos los árbitros. Allá va, viene un gol más, viene un gol más. Sí, sí, sí que no. Terrible. Increíble como se lo perdió el jugador del Team Soccer. Se quedó sin ángulo. Sí, pero se apuró. Tenía un ángulo como para convertir. No lo veía tan difícil. Hizo todo, pero no pudo marcar. Cuando se quedó. Dejó con gaveta larga. Le dejó el portero. Sí, se quedaba sin el mejor ángulo. Pero tenía un ángulo suficiente, me parece que para marcar. Suficiente para marcar. Sin embargo, su remate se fue a las mañas laterales. Hay nueva falta del Independiente. Y hay tiro penal para el Team Soccer. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la calle, en la avenida Girón, Cuenca, diagonal a la gasolinera. Sacó el remate Merchan, Bayron Merchan. Y había ingresado ya Vivanco, el portero titular en el Independiente. Y acá viene un golazo. Sí, señor golazo. Gol de Gutiérrez. Gol de Gutiérrez, el juvenil Joe Sebastián Gutiérrez marca la décima, la novena. La novena para el Independiente. Décima mismo, ¿no? Sí. Ya nos confundimos con tantos goles. Pensábamos que era la novena, la décima. Sí, señor. Diez tiene Independiente. Cuatro tiene el Team Soccer. Golazo, golazo. Por la forma, pase profundo para la derecha. Volvieron a la izquierda y de volea la tomó Gutiérrez. Nada que hacer, ni la vio entrar el portero Cando. Diez tiene Independiente. Cuatro tiene el Team Soccer. Con este resultado pasa a liderar el grupo, el Independiente, por gol diferencia. Sí, señor. Sí, señor. Por ahora, Independiente se adueñaría del grupo por gol diferencia. Pero esto recién empieza. Esto recién empieza. Y a ver qué sucede en el resto de jornadas. Cómo se van presentando los resultados. Pero por ahora, efectivamente, el Independiente pasa a liderar el grupo porque tiene una diferencia de más seis. Tras esta primera fecha disputada aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez del Cantón Girón. Se va Morocho. La tiene Morocho. Oh, Morocho, el poste. Sacó el remate Peralta. El portero Cando le dijo que no. Luego Morocho le dijo el poste. Ahí está Morocho. Viene, viene, viene. Sí, 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 sí. Adentro Gutiérrez nuevamente. Gutiérrez nuevamente. Sebastián Gutiérrez adentro. Golazo. Golazo. Golazo del Independiente. Oh, se tiene el Independiente. 4-4 tiene el Team Soccer cuando ya llevamos 34 minutos. Y esto está a punto de terminar con una goleada del Independiente sobre el Team Soccer. ¿Llegará la docena? Me parece que sí. Bueno, y sigue saliendo el arquero, ¿no? Sí. Algo de culpabilidad tuvo en su salida el gol anterior. Sí, sí, realmente. Diego Cando más está para mostrarse para jugar que para tapar. Sí, sí, señor. Y allá viene un gol. ¿Entró o no entró? Sí. A ver. Sí, es válido, sí, señor. Es válido. Gol. De Iván Capello. A Iván Capello se le acreditó. O fue del 61. ¿A quién se le acreditó? Pero le acreditaron el gol. Fue válido el gol. Para mí fue de Moisés Tapia. De larga distancia sacó el remate. Nosotros le vamos a poner a Moisés Tapia. Y esto está 11 a 5. 11 a 5. Gana el Independiente. Llegó. Y llegó, llegó nuevamente Gutiérrez. El balón al fondo. Gol. Sebastián Gutiérrez marca el cuarto gol. Un póker de conquistas para este juvenil del Independiente. Dos se tiene, dos se tiene. Dos se tiene el Independiente. Bueno, personal de bomberos atienden al jugador. O algún sangrado nasal, me parece, también. Sí. El jugador del Independiente. Tiene que ser Peralta el que estaba con ese problema. Efectivamente. El tapón ya no le funcionó. Y hay asistencia. Mira, entonces, el agradecimiento y la importancia de tener a los bomberos acá. Y esto termina. Termina, termina, termina. 12 para el Independiente. 5 para el Team Soccer. Nosotros también, de manera inmediata, de seguro, vamos a terminar con la transmisión. Les recordamos los marcadores de hoy. El equipo de la Academia de Girón Gadón. Siete tantos a tres a EPA El AID. Mientras que en este partido de fondo, el Team Soccer hizo 5. Y el conjunto del Independiente hizo 12. De esta manera, estimado el hoy, terminamos.